ay dios bueno en esta review vamos a ver qué mierda le pasó al equipo que se acaba de morir ubiquiti a ver ya está y bueno aquí vamos viendo qué mierda pasó y vemos cómo cómo va saliendo el agua y ahí está uno de los precintos la puta madre tipo quemado la puta madre sí el cual de la muerte pull qué 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 거나 qué ¡Gracias!